¿Qué tal? Que raro es alguien. Bueno, pues vamos a iniciar con la rutina de abdomen. Voy a hacer ahora la rutina que acabo de explicar hace poco en varios videos, pero es de todo corrido. Y bueno, les voy a ir explicando un poquito la técnica o detalles que no hayan mencionado o se me haya olvidado mencionar en los otros videos. Vamos a empezar, les digo, van a ser 30 segundos de trabajo, son 5 minutos, son 10-9 minutos. Vamos a empezar con la tensión en posición de B. A ver, aquí mantengo, recuerden, crunch o abdominal, elevo piernas. A ver, aquí hay que mantener, hay que evitar que las piernas estén bailando o que el cuerpo suma mucho. Obviamente después con el cansancio, pues eso va a ser más fácil que ocurra. Hay que tratar de mantener las piernas completamente estiradas. Yo les recomiendo que los brazos mantengan cerca de ustedes, tengan control de todo su cuerpo. Les digo, si saben control de la bomba, realmente no van a tener problemas. Ahora, va a ser lo mismo, pero con aplauso. A ver. Si hacen esto correctamente, les digo, nunca van a sentir molestia. En la zona de la barra. Vean el control que tengo de las piernas. Aquí si va a ser el control, para aplaudir. De hecho aquí, cuando yo cierro aquí, hay un poquito más de contracción. Ahí, eso me dio. Ahora, va a ser el giro. Como lo mencioné en el video de giro, yo les recomiendo que nada más lo hagan así, ligeramente, que controlen el movimiento nada más con la contracción abdominal. Hay que mantener ese crunch y empiezan a expandir el torso, pues obviamente toda esa carga se va a ir a la zona de la barra. Bien. Crunch el lado. Dándole cerca de ustedes. Hago el crunch inicial. Mantengo el brazo. El brazo es completamente estirado. Normalmente controlo la contracción de la ploma. Después la baja, se mantenga bien pegado al suelo. Tenga el control de la separación de las piernas. Back roll con piernas estiradas. Bien las estiradas, yo les recomiendo que deslicen las manos, las estiradas. Aquí pueden recargar la cabeza y contraer. Pero recuerden, manteniendo siempre la espalda baja y un pegado suelo, van a ver que son las que se van a alterar en este punto. No raro. Tienen que tener control de la posición en la que se encuentra su apoblante. Que sigue. Ah, el imbécil compulso. Les digo, aquí también estamos trabajando los músculos de las piernas, los sensores. Pero es importante mantener esa corrección del abdomen. Les digo, debe entender el crunch apuntar. Para que no haya ninguna molestia en su zona romba. Aquí. Crunch. Crunch. Vamos. Crunch porque piernas están 90. Vienes a 90 grados. Trata de tocar talones. Controlando el movimiento. Puedo regresar hasta aquí nada más. Con la cabeza elevada. Pero recuerden. Contracción de arriba. Así va. Espalda. Contra. Espalda. Contra. Eviten utilizar impulso de los brazos. Vamos con tijeras viejas con estiradas. Mantén. Hay que evitar hacer esto. Tienes tiradas. Les digo, obviamente aquí estamos haciendo buenas las flexores para mover las piernas. Obviamente esto es normal que se tal molestan también las piernas y los flexores. Pero les digo, una buena flexión abdominal. Pues no van a sentir tanta molestia en la zona romba. O más que nada ninguna molestia. Les digo, toda la carga se va a ir al abdomen. Porque la bolsa debe mantener el contrario todo el tiempo. Para mantener la posición. Contracción. Bien, las piernas bien estiradas. Abro cruz. Abro cruz. Y vamos. Crunch básico. Aquí este crunch. Yo les hice la recomendación que les hicieron de esta manera. Pueden hacerlo por los brazos. Así. Imaginen que quieren alcanzar el pecho. Contracción. Hacia arriba. Y vamos. Si lo hacen por los manos por detrás de la nuca. Recuerden no es jalar la cabeza por las manos. Hay que solamente contraer la tensa arriba. Hacia abajo. Manteniendo la zona más bien pegada. Al suelo. Todo el tiempo. Y bueno. Ah. Terminamos. Vamos a cerrar. Con una plancha. Recuerden. Abro cruz. Abro cruz. Contraímos. Este movimiento también lo he explicado varias veces. Y listo. Terminaron. Si quieren saber más de la técnica. Les digo chequen los videos. Les subí hace poquito. Bueno. Dejo el video aquí. La técnica es primero. Y siempre traten de hacer las cosas como por posible. Ok. Va, bájaros.